Entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al aire de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es meta tu armonía Amiga mía, qué difícil es decirte, amiga, ahora Amiga mía, lo hago tan triste y en la mesa que me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al aire de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es meta tu armonía Amiga mía, qué difícil es decirte, amiga, ahora Amiga mía, amiga mía, amiga Amiga mía, 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 amiga m